Música ¡Suscríbete! 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 ¿Te acuerdas? Hace años, hace, hace muchísimos años. Un gato gris me busqueó las rosas amarillas que me odiaste en el lado. Y no te llamé y te dije, Sherry, ven, ven. Aquí hay un gato que jode rosas amarillas que me odiaste en el lado de mí. Cuanto entusiasmo, lo escribiste en un poema. Es mi toalla, yo sigo latiendo. Me vi contigo respirando. Teniendo y cortejando las mismas solas. Mirando el mismo átome de la comida rosada. Una vida entera y así. He vivido sin ti cuatro veces más tiempo. Otra, otra vida entera y en un asilo tan real. Y has estado tan cerca porque, al fin, voy a reunirme contigo. Mi besón, hijo. Mi besón era un ojo que te espantaba en mi hogar. Es un ojo que me pasó. Me llamo. ¿Por qué? ¿Por qué veía el futuro? Sí. Mi sorvillo. Mi pasado. Mi esponjillo. Mi esponjillo. Me llamo, ya casi se dejo. Mi papá de la luz. Yo no puedo. No puedo. la meridia de mover todos estos músculos